Este domingo 13 de mayo, habitantes del corregimiento de Catambuco preparan lo que va a ser el segundo festival gastronómico y musical del cuizureño, por supuesto acompañando la celebración del Día de la Madre. Estamos invitando a todos los televidentes del municipio de Pasto, de nuestro departamento de Niño, por qué no decirlo de Colombia y de partes extranjeras que nos visiten el día domingo 13 de mayo, a partir de las 8 de la mañana en el corregimiento de Catambuco, estamos 7 kilómetros de la Día de Pasto, donde estaremos celebrando el segundo festival gastronómico y musical Homenaje a la Madre, el cuizureño Homenaje a la Madre, ese es con el fin de resaltar esa fecha tan especial, dando a conocer que las fechas en Homenaje a la Madre son todos los días, pero que esa es una fecha importante en la cual estamos dando también, resaltando la parte turística de nuestros corregimientos, en especial de nuestro corregimiento de Catambuco, el 13 de mayo a partir de las 8 de la mañana y estaremos culminando con la presentación del Trío Internacional Sin Fronteras, que hará su presentación en nuestro corregimiento, los platos que se van a presentar, el famoso cuy y los platos típicos de nuestra comunidad. Seguridad y transporte garantizado para que los habitantes de Pasto se peguen la subidita a esta gran fiesta de la gastronomía. La Policía Nacional está haciendo todo lo posible para que ese día haya el cuerpo disponible de policía para trabajar y la seguridad sea como siempre el éxito de nuestro trabajo y de nuestra lucha que ellos tienen en la Policía Nacional. Transporte garantizado, claro, la ruta 5 y la ruta C6, como también la Tax Lujo, lo pueden ubicar el transporte en el Hotel Chambú, ahí nos lleva la busética hasta el corregimiento de Catambuco y el servicio de taxi público también. Este domingo 13 de mayo a disfrutar en familia, por supuesto, celebrándole el Día a Mamá con el segundo festival del cuy sureño en Catambuco.